Música ¿Alguien me puede explicar como os lo habéis pasado en estos sambaleros? Ella A ver, explícame como te lo has pasado Muy bien ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Pues cantar ¿Cómo? Ah, tú cantas muy bien, ¿y tú? Yo pintarme la cara Yo te he pintado la cara Y hemos ido a la copa Y a los troncos ¿A qué? A los troncos, a la leña Muy bien La copa también nos pinta una cara Y nos lo pasamos ¡Qué mal! Y vinamos a José Miguel ¿Al final lo pintaste? Sí, sí Y vimos un plan ¿Cómo? Un mapa en la tierra de la pared Y hicimos por la montaña Y luego todas fuimos corriendo y al final lo pintamos ¿Qué coja de la chica? ¿Qué pesada? ¿Cuál te haría? La misa y todo Yo he hecho un beso Hace un besito Desde hace unos meses estoy interpretando Un ratico más Una obra que es una idea original Y está dirigida por Javier Segarra Y bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros Porque es una localidad a la que he tenido cerquita durante un tiempo Porque durante bastantes años de mi vida he trabajado como periodista En Radio Nacional y en la cadena Serena Alcañil Explícanos de qué va a consistir la obra de teatro que vas a realizar esta noche Cinco horas con Mario y un lótico más A ver, cinco horas con Mario es una cosa, pero ¿esto qué es? Pues es una versión De pronto comenzamos a mirar, a buscar una obra de teatro Y nos parecía que era muy interesante hacer de nuevo Cinco horas con Mario Es una obra que está siempre de plenísima actualidad Es una visión de Libes sobre la mujer Pero a medida que fuimos trabajándola Javier Segarra, que es un genio absoluto de la escena Es un gran showman Creyó conveniente hacer un ratico más De cinco horas con Mario Y lo que hacemos es Dar la visión de dos mujeres absolutamente diferentes De Carmen Sotillo Una mujer más conservadora Una mujer que ha vivido en la clase media Y la visión de Carmina Una mujer que puede vivir en cualquier lugar de este país Y que ha tenido otra visión diferente de la vida Es una comedia muy divertida Pero si defiendes Pero si con tus teorías de cambiar la vida Defiendes hasta las mujeres de la vida Que esas dices que son víctimas de la sociedad Como víctimas de la sociedad Que se pongan a trabajar Que se pongan a trabajar en un trabajo decente Que se pongan a servir Por ejemplo Que ahora todo el mundo sabe Que el servicio está fatal Y tú dices que es un avance de la sociedad Otro avance ¿Sabes lo que pienso? Que lo que hay es mucho vicio Mucho vicio en las chicas Del servicio doméstico Que la que no se pinta las unas Se pone pantalones Y la que no fuma Mucho vicio es lo que hay ¿Hay mucho vicio? Y yo Fíjate Te recuerdo que había Dos internas y una chica Oye Que sí que ganaba cuatro reales Pero oye Comidas vestidas ¿Para qué querían más? Y bueno Era para eso papá Julita Le decía a mi hermana Deja algo en el plato Para que lo prueben en la cocina Aquello era vida Cada uno en su clase Todos felices Pero ahora Ahora mírame a mí Mario Que somos siete en casa Y una chica que viene a estar Que una no puede ser señora Mario Que cuando no estoy fregando cacharros Estoy lavando brazos Que vosotros cuando os casáis Con vuestras tertulias Y vuestros cafés Tenéis bastante Que la mujer tiene que trabajar Que trabaje Que es su obligación Qué suerte has tenido Encontrarte con una mujer decente Como yo Que tiene a gala su obra Gracias 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 Gracias